Ante la imposibilidad de realizar por segundo año consecutivo el fandango de la 24 ya tradicional los fines de año, hubo entonces la celebración muy animada de un homenaje al creador de este evento institucionalizado en el distrito, un homenaje a don Arsenio Jarabagaraia. Felicitarlo a todos y principalmente a todos. La verdad que me siento muy contentísimo por lo que se emplaza. No solamente se está haciendo lo que yo hacía, sino algo más. Esta reunión de hoy es muy importante, importantísima. El acto tuvo lugar en las instalaciones de Talleres Unidos, empresa fundada por Jarabagaraia a mediados del siglo pasado. Don Arsenio, quien en febrero próximo cumple 98 años de vida, bailó, como es costumbre la Lorenza, su forró preferido. Las parejas que voy a decir al mismo. Tengo invitados como parejas. Tengo miedo de verlas. Que guarden el dicho, que guarden el dicho. Que guarden el dicho para la foto, simplemente. Para la foto. Normalmente no hay que esperar lo que tiene en la foto porque no se debe. La familia Jarabagara, al igual que Barranca Bermeja y la humanidad entera, espera el fin de la pandemia este año y con ello el pandango de la 24 Vuelva con toda su alegría el 31 de diciembre de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!